Bien, pues uno de los equipos subcampeones por acá de la Copa Alianza 2014, aquí en la Copita Kellogg's de la U16, con ese equipo subcampeón que se llama... ¿Cómo se llama el equipo? ¡Gonel! Nada, felicidades, me van a dar su nombre, no se desbaraten, no me se desbaraten para gocampeones.com, para el Facebook, para Twitter, para YouTube y todas las redes, ¿sabias? Y por haber, nos vamos a hacer amigos por ahí, ¿cómo te llamas? Juan. Eso, Juan, Juanito. Carlos, Trevor, Marco, Juan, Marcelo, Pablo, Carlos, Paco, Alizio. Bien, felicidades, pues, y no tienen porra, y la porra, y la porra, y la porra, mira, las mamás, las hermanas, pues, las novias y todos aquí en Banat, muchas felicidades, informando a Luis Lin para gocampeones.com. Gracias. ¡Osируe! Todas las miras, trarei las escenas.